¿Me comentan que están realizando una feria del empleo? ¿Me podría hablar un poco más de ella, por favor? Claro que sí, estamos realizando una feria del empleo. Es un servicio proporcionado por parte de la Secretaría de Bienestar Social, por medio de la Dirección de Desarrollo Económico Social, para apoyar el proceso de reclutamiento y seleccionar, contratar a personas que actualmente no cuenten con un empleo. Estamos haciendo colaboraciones con las empresas para que ellas mismas nos proporcionen sus vacantes y así también hacer las ferias de los empleos y ver cómo va fluyendo también la ciudadanía. ¿Se realizará aquí dentro del ayuntamiento? Así es, se realizará este viernes 4 de noviembre, de 9 a 3 de la tarde, en la explanada de la Casa Municipal de aquí de Playas de Rosarito. Nuestro objetivo es de que todo el ciudadano pueda saber todas las oportunidades de trabajo que hay y tanto el ciudadano como la empresa estén relacionados para tener un buen reclutamiento. De hecho, invitamos a todos los ciudadanos rostaricentes si quieren traerse los requisitos, que es el INE, el RFC y comprobante de domicilio, para posteriormente dejarlo en la empresa y que la empresa haga su filtro correspondiente y después les puedan hablar para una entrevista. Así es que aquí los esperamos. Si gustan traer sus requisitos, también los esperamos.